Estando yo en tu altar Clamándote Señor, pidiéndote perdón Y a mi lado tú estás Estando yo en tu altar Clamándote Señor, pidiéndote perdón Y a mi lado tú estás Gracias mi Señor, por darme tu perdón Yo sé que a mi lado siempre tú estás Gracias mi Señor, por darme tu perdón Yo sé que a mi lado siempre tú estás Te pido que me llenes con tu presencia Dios Te pido esa paz que das a mi corazón Te pido que me llenes con tu presencia Dios Te pido esa paz que das a mi corazón Gracias mi Señor, por ese perdón Y por esa paz que das a mi corazón Gracias mi Señor, por ese perdón Y por esa paz que das a mi corazón Gracias mi Señor, por ese perdón Y por esa paz que das a mi corazón Gracias mi Señor, por ese perdón Y por esa paz que das a mi corazón Gracias mi Señor, por esa paz Gracias mi Señor, por esa paz Gracias.